Acomódate porque comienza tu mejor compañía, Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía. En esta ocasión nos acompaña el actor Andrés Gómez. ¿Lo recuerdas como Manuel Hinojosa o como Simón Méndez? Estaremos hablando de estos y otros personajes con todo el estilo de Impacto en el Rostro. Pero antes, Andrés nos cuenta sobre el Doctor de la Alegría, rol que ha desempeñado tanto en hospitales de Chile como de México. Bueno, sin duda el Doctor de la Alegría ha sido un hijo, una creación que depende absolutamente de mí y no de otros, en el caso como de productores o de directores que quieran contar uno contigo en una producción. Esto absolutamente es una causa que desarrollé en el año 98 mientras grabábamos Cerro Alegre y dado que se visibilizó mucho mi personaje, tomo la decisión de poder pedir las instalaciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile para poder hacer un piloto con esta idea aquí. Para mí es muy importante y siempre se me desindica como el Pachadans chileno y me da un poquito de risa, no lo digo peyorativamente, pero popularmente, claro, yo entiendo que lo acerquen a eso porque es el referente más cercano que tiene la gente como de poder entender esto. Y muchas veces me han preguntado si me inspiré en él y la verdad que la inspiración no vino desde ahí, sino de ese personaje, porque ni siquiera he visto la película, sé de qué se trata, sé de quién la actuó, pero por ejemplo, si la veo en algún canal, hago zapping porque la verdad que yo no me quería ver influenciado por la forma, ni por el fundamento, ni por la declamación que hacía él, porque básicamente él es un doctor, yo soy un científico, yo soy un actor y claro, compartimos algo que nos une que es el amor y el honor. Lo más curioso y divertido y asombroso y tierno era que sacábamos a los pacientes, los llevábamos en sillas de rueda o en alguna camilla portátil, íbamos con los oxígenos, nosotros mismos los íbamos a sacar previo a que teníamos que pedir permiso a los doctores, había todo un cierto protocolo que había que seguir porque no era llegar y salir con cualquiera, o sea, sabíamos quiénes se podían mover, quiénes no, quiénes corría en riesgo, quiénes no corría en riesgo, pero así toda la sala se nos llenaba. Y previo a eso yo pasaba días antes, como hoy el miércoles vamos a tener una hora de teatro, se trata de esto, los dejó súper invitados y la gente empezó como a entusiasmarse con esto y no tan solo los pacientes, sino que también los familiares, porque empecé a detectar que el doctor de la alegría no solamente era para poder apoyar la medicina tradicional, sino que también acompañaba en el dolor de la familia, de la pareja, de los amigos, también desestresaba las ciertas funciones de lo que compone un hospital, como las áreas administrativas, de las personas que están a cargo de limpiar el hospital. Estar en un hospital es muy heavy, yo creo que a ninguno nos gusta. Al principio, como que los doctores mayores como que nos perseguían y como salgan de acá, éramos un estorbo, éramos un estorbo para la mayoría de los doctores que eran un poco más grandes y todo, pero todos los otros doctores que recién estaban empezando a hacer su especialidad y estaban como en etapas como de casi ya regresando, a todos les encantaba y apoyaban la causa, y luego los doctores también ya más grandes lo entendieron, pero al principio corríamos por los pasillos del hospital arrancándonos de los doctores para que no nos vieran, y a pesar de que teníamos toda la autorización de la plana ejecutiva del, por decirlo de alguna manera, del hospital, administrativa, no sé qué, estaban de área de comunicaciones se llama. Entonces, esa área estaba encargada de dar a conocer de que este grupo estaba involucrándose en el hospital. Entonces, teníamos todo el permiso, pero así todos también tuvimos que arrancar un par de esas, pero ya luego también entendieron de que no era una competencia, sino que era un apoyo a las medicinas tradicionales que ellos aplicaban y que también formaban una relación paciente-doctor que también era interesante porque ya había un poco más de acercamiento, la gente ya estaba un poco menos estresada. De alguna manera había como una válvula de escape en el fondo que los pacientes podían usar como esa fuga para distraerse, sacarlos por segundos, por minutos, por media hora, por una hora, sacarlos de esos dolores, de esas angustias que ninguno quisiéramos sentir, y llevarlos a un mundo de fantasía, a un mundo mágico, y trasladarlos, y tú ver desde el escenario, ver las sonrisas de gente que tú los veía ahí cuando pasábamos a hacer las invitaciones y los veía que realmente estaban con una tristeza infinita, a mí me partía el corazón, pero más me partía el corazón no hacer nada. Entonces, eso me motivó mucho también como a desarrollar esto. El Doctor de la Alegría está siempre, porque el Doctor de la Alegría al final es una experiencia, es un personaje que te lleva a ser el día a día ser un Doctor de la Alegría, el día a día ser un ser empático, compasivo, reflexivo, no juicioso, entonces tiene como valores que son bastante importantes, sobre todo en estos tiempos. Entonces, este personaje a mí me permitió también utilizar y sentir todo eso que yo sentía que lo hacía en los hospitales, con la gente que está un poco más enferma, y poder también llevarlo a la vida diaria, a mis relaciones personales, con amigos, con familias, con pareja, con la gente en la calle, cuando te hablan, cuando te saludan, entonces el Doctor de la Alegría para mí es, ya me saqué la nariz, ya no me escondo bajo un vestuario y bajo un personaje, ya es algo que forma parte de mí, que me ha enseñado a entender que todos podemos ser un Doctor de la Alegría, todos podemos entregar algo a este mundo y que no necesitamos nada más que ser seres amorosos. Su rol debut en la televisión fue Manuel Hinojosa, de Adrenalina. En la historia escrita por Pablo Illanes, interpretó a un molestoso estudiante del Colegio Warrington. Pese al bullying que le hizo Graciela Vinter, Manuel terminó enamorado de la prima de Katy. Yo no tenía mucho prejuicio ni tenía instalado mi memoria como ligar a la televisión, porque desde el colegio tenía talleres de teatro, entonces para mí el teatro estaba súper instalado y era eso, pero tampoco juiciaba ni prejuiciaba la televisión, porque sabía que también era un medio y era un posible escenario que pudiese trabajar en eso, pero no me quitaba el sueño, pero un día alguien me dice, oye, llevas tu foto al canal porque está pasando esto y yo la llevo y en ese minuto fue muy divertido porque yo además iba saliendo de mi departamento, suena el teléfono y no el celular y me devuelvo a contestar el teléfono y me dicen, André Gómez, sí, hola, hablas con tal persona, tal productor quiere tener una reunión contigo, pues a las cuatro de la tarde y yo, sí, bueno, dale. Yo pensé que iba a un casting y salí súper arregladito para irme a un casting y todo y llego al canal 13 pensando que me iban a encontrar con varios compañeros, con otras personas. Yo no estaba, no había terminado la escuela de teatro, nada, y no me encontré con nadie y de pronto me hacen pasar a la oficina del productor y me queda mirando. Dice, así que eres tú el de la foto. Y como que parece que la foto era mejor que la realidad o al revés, nunca la supe, en verdad, pero fue esa como la la primera frase. Se echa para atrás y me dice, bueno, mira, hay un personaje que es un personaje menor, es el revoltoso del curso, pero básicamente un personaje muy pequeño y tal. Yo le dije, ah, y me dice, y este es el sueldo. Yo ahí me quedé para atrás porque pensé que me iba a decir que es que no casting, qué sé yo, y como que este es el sueldo, o sea, me estaba diciendo, firma un contrato, ¿cachai? Y era como, yo así como, y lo leo y veo la plata y como yo más o menos sabía cuáles eran los rangos que se estaban pagando. Yo le dije, ¿y por qué no me pagáis tanto? Y me dice, ¿y por qué te debería pagar eso? Porque te voy a hacer un personaje increíble, le dije. Te voy a hacer un personaje increíble, pero eres un personaje muy chico y los personajes no son chicos. Yo te lo voy a hacer crecer y voy a hacer un personaje memorable, recordado por la gente. Acuérdate de mí. Se sonrió, me dijo, rayó la, la, el valor del contrato y puso otro número que me dejó bastante contento y me dijo, ok, anda, saca tus libretos de, él como que me hablaba muy como que yo supiera dónde estaba todo, saca tus libretos de ahí de la oficina no sé cuánto, a las cinco y media tení prueba de vestuario y a las siete tienes reunión de lengua. Yo había sido el último reclutado para esa teleserie y efectivamente partió en una, muy, muy lento, muy lento, muy lento y cada vez empezó como a evolucionar más y empezó a crearse una historia mucho más contundente y mucho más llamativa, este personaje de Manuel Lindojosa y sobre todo que se empieza a crear esta historia con el romance con, con Graciela Vinter, que en el fondo era personaje al cual yo le hacía mucho bullying porque, y me encantaría aclarar eso también, que hoy por hoy yo ni en ese tiempo tampoco he sido una persona que haga ese tipo de bullying y que trate a las personas de esa manera y yo ahora veo en la teleserie cuando vi escenas como que le decía, dame el chocolate, guatona, ni siquiera era gorda, era guatona, era como, wow, como que súper violento, ¿cachai? Y hoy día uno en un texto no diría eso probablemente, ¿cachai? Entonces, luego de esto pasaron cosas, anécdotas, como si un día estábamos en mi departamento, estábamos con la, con la Francisca Merino y estaba yo, mi compañero de departamento y nos llama Pablo Villanes y nos dice, bajen, pueden bajar, no sé quién los paso a buscar porque les quiero mostrar, y nos subimos a un auto y de repente meten un cassette y empieza a sonar, uh, la primera vez que te vi, dijiste que vi, ya llega, y empieza esta canción y dice, esta es la canción de la teleserie, la debemos haber escuchado, no sé, unas 30 veces, porque era tan pegajosa y era tan divertida que fue como, y ahí como que empezó como la adrenalina de esto, todavía no salíamos al aire y de empezar a pensar como, chuta, esto, esto va a ser, esto va a ser, así va a empezar, y luego ya éramos también mucha gente nueva que entrábamos para trabajar con actores consagrados, y también había ese nervio de compartir escenas con, no sé, por ejemplo, con la Lucy Salgado, que ya no está con nosotros, con Edgardo Bruna, que, con los cuales tuve una relación maravillosa, con la Catalina Guerra, que también hasta el día de hoy somos amigos, que son las lindas cosas que también te traen estos trabajos, caché, que uno empieza a dar amistades preciosas y que perduran en el tiempo, entonces, estar con estos monstruos era alucinante, yo, por ejemplo, tengo una anécdota con la Cata Guerra, que antes de entrar a estudiar teatro, un día la veo pasar por Providencia, y va, nunca me voy a olvidar, y siempre se lo cuento la Cata, que la veo por una faldita, una polera blanca, con una marca X, y estupenda, caminando por la calle, y yo me voy vuelta a mirarla, y era así como, no, yo dije, yo algún día voy a tener que trabajar con ella, y bueno, mis deseos fueron realizados, ¿qué? De hecho estoy en la casa, me dicen, de hecho está en mi casa, me dicen la Cata, de hecho estoy en su casa, porque vine a almorzar hoy día con ella, así que, así es que, esas son las cosas bonitas que pasan también, ¿cachai? Saludos a Catalina, que igual estuvo con nosotros en un capítulo. Dice que estuvo con ustedes. Cuando recién empezamos. Besos y abrazos para Catalina. Andrés, y cuando te entregaron este personaje, te contaron un poco de esta historia, ¿tú pensaste que iba a ser un fenómeno esta teleserie? ¿Te llamó la atención la historia? Cuando escuchamos la canción, como que ahí le tomé un poco el peso a la cuestión, porque como que dije, chuta, que entretenía la canción y la historia como va, como que estas reinas de la noche y la discoteca y el colegio, las cosas que estaban pasando en tu colegio, lo desordenados que éramos, lo irreverentes que éramos, las relaciones que habían de los otros personajes, los delirios que tenían los otros personajes, ¿cachai? Era, yo ahí como que empecé a tomarle el peso como a la historia y luego, cuando ya se acercó la fecha de estreno de la teleserie, verte la pantalla fue, wow, no mames, güey. Era como de verdad impactante, porque yo no me lo esperaba, no me lo imaginaba, no sabía cómo era. Entonces empezó a pasar el tiempo y realmente era el supermercado, ya era, no existía en redes sociales, llegaban cartas al canal, entonces salir a la calle era como, chuta, ya casi empezaba a mirar para abajo del suelo, que como quedaba un milenio, estaba ahí en este reconocimiento, en esta, en esta experiencia de, de que te miraran, de que, por qué, como qué locos, pero no entiendo a la vez, porque estoy trabajando en esto, entonces por eso te miran y, y que de repente tenía gente que te estaba esperando afuera de tu departamento, o te seguían, salía del canal hasta tu casa, te invitaban a cumpleaños, yo me fui a meter no sé cuántos cumpleaños de fans que estaban afuera del canal y te invitaban y yo me iba a tener un cumpleaños y, y, y lo encontraban súper bonito, que se, que bueno, ya vamos, pues yo iba a tomar tecito y a comer torta a la casa de no sé quién, porque me invitaban, porque estaba, que no se podía mover o que les pasaba tan enfermito o cosas así, y para ellos era un regalo que estuviese alguno del elenco metido en su casa, y me, y yo se parecía yo, ¿vale? Andrés, ¿y qué te decía la gente de Manuel? ¿Se molestaban contigo por, por este bullying? Me molestaban. Mira, una de las cosas que yo escuché más violentas que me invitaron en la calle fue como, ¡hinojosa, cochino! Y así como, ¡chuda! Me, me perturbaba, eso nunca lo voy a olvidar porque fue muy violento, y me perturbaba, pero sobre todo porque yo no la miraba a ella de esa manera, yo como, como Andrés Gómez, el personaje la veía de esa forma. Yo tenía súper claro que, que era el personaje que la trataba así, y no yo, nunca jamás le hablé de su peso, ni nunca, no era tema, no era tema, y al contrario, como que éramos bien como apegados los dos, como, porque también ella lo debe haber pasado muy mal, nunca lo hemos hablado, pero yo creo que la Marcelita lo debe haber pasado un poco mal, me atrevo, no sé, estoy poniendo palabras en mi boca que no me corresponden, pero, pero que la hayan estado tratando de esa forma, pero bueno, también es ficción, también uno entiende que es ficción, y en ese tiempo uno hablaba así, y esa era la conciencia que había, y la inconsciencia que también existía, que hoy por hoy, gracias a que hemos evolucionado un poco, ya no nos tratamos de esa forma, a mí no se me ocurriría, yo le estoy diciendo a la gente, uy, que está ahí flanco, que está ahí flanca, que está ahí porra, que está ahí esto, no, como que al contrario, como que siempre como que trato de decir que linda estás, que bonito te ves, como tratar de tirar más para arriba que para abajo, me explico, porque uno no sabe las historias que hay detrás de cada uno, y que de repente uno puede ser la gota que rebalsa el vaso, y no sabemos lo que podemos provocarle a una persona, y es una crueldad. Se usaba mucho eso en el año 96, de hablar del cuerpo del otro, que hoy en día es súper maldito. Hay más conciencia, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y también como de entender la particularidad, de que todos somos distintos, de que todos pensamos distintos, de que todos tenemos los ojos, de que todo es belleza, que existan los patrones de belleza, es una cosa, pero al final del día todo es belleza, si uno los mira, no sé, metafísicamente somos todos bellos, no somos ningún igual al otro, qué cosa más bonita, o sea, como, wow, ninguno tenemos la huella digital igual a la del otro, o sea, es milagroso, es como, a mí por lo menos me raya la cabeza pensar en eso y en tantas otras cosas similares. Para terminar con Adrenalina, Andrés, ¿qué te pareció tu desempeño cuando te veías en televisión en el año 96, o cuando revisabas las escenas en el monitor? ¿Te gustaba cómo lo estabas haciendo? ¿Eras muy crítico contigo? No era tan crítico, como que estaba súper como ansioso de verme, cómo me veía, cómo se veía, cómo era la cosa, cómo me veía actuando, como que estaba súper curioso de eso, y siempre digo, nunca me tapé la cara con un cojín, que eso era como, ya como que no me daba pudor verme, como que sentía que estaba en ese minuto haciendo lo correcto y era lo que estaba, lo que sabía hasta ese minuto y luego, claro, me iba aprendiendo un montón de otras cosas y probablemente, claro, hoy podría detectar errores, etcétera, pero lo que sabía y aprendí estaba puesto en ese momento. Así es que no me di latigazo ni nada, al contrario, como que lo disfruté, disfruté el proceso, disfruté el proceso y cuando me digo proceso, proceso como de construcción del personaje, como de la experiencia vivida de estar en un set, de salir a la calle, de cómo la vida cambia en cierta forma, y estaba muy como con las antenas paradas, como con mucho estímulo, detectando muchas cosas, muy atento a cómo funcionaba esto para también no irme en la volada, de quedarme como guau, y subirme a la nube y al poni y no bajarme más, como que trataba igual de estar como lo más consciente posible dentro de la conciencia que tenía en ese minuto. Fue parte del área dramática de Megavisión con Rosabella y la fallida Santiago City. Ahí interpretó a Sebastián y Adrián, respectivamente. Recuerdo que el director de ese momento reclutó, empezó a reclutar a la gente como tipo, cuando te tuvo septiembre, octubre, empezó con las conversaciones, como a decirnos, se va a abrir el área dramática de Megavisión y quiero que te vayas a trabajar conmigo, que se yo, como que empezó a haber una conquista ahí, que yo creo que fue un trabajo bien arduo, porque veníamos saliendo de un exitazo, pero bueno, yo quise escuchar la propuesta, la propuesta era bastante interesante, tanto en muchas cosas, pero también me daba un poco de nostalgia y pena como de irme del Canal 13, porque era el canal donde había debutado, pero también dije, ok, ¿sabes quién? No tengo idea, ¿qué va a pasar para adelante? Vamos, démosle, me voy a Megavisión y me voy por un contrato por un año y luego Elvio Soto, un gran director de cine que dirigió Santiago City, me pide que le ayude al otro director a hacer el casting porque le faltaba un personaje. Entonces dije, sí, ningún problema, yo te ayudo a hacer el casting y empezaron a buscar a un chico que le faltaba. Y estuvimos dos semanas como en eso y de repente el director me dice, ¿sabes quién? Dice, no vamos a buscar más, vaya a ser tú el personaje. Dije, pero espérate, dije, yo tengo un contrato por un año y por una teleserie. No, mejor no te preocupes de eso y anda a hablar con tal persona y modificaron el contrato, modificaron el sueldo, y me meto a esta historia de Santiago City que era, hacía un personaje que era el hijo de una de las protagonistas de la historia, donde también ahí pude tener contacto con actrices como la Sonia Viveros, con actrices que no había trabajado y también era como, claro, las había visto y era como, wow, qué rico poder estar en contacto con estos personajes, era todo un mundo nuevo. Y grabamos la teleserie y de pronto sale al aire y en el Canal 13 era Playa Salvaje, Verano, Surf, Olas, Olas, Colorido, era todo increíble. Y nosotros, la primera escena, el primer capítulo, la primera escena, era súper todo dramático, muy oscuro, una persona muriéndose con una escena como de media hora y mientras los otros estaban en la playa haciendo ser. Obviamente fue, nos fuimos a cualquier parte. Y duramos dos semanas al aire con un rating que en ese tiempo era muy, la guerra del rating era como muy, muy preciada y nos fuimos a la, a la Punta del Cerro. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con Noob, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba noob.cl ¿Hagamos una pausa? Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, arroba kraken punto mochilas. Y deciden sacar la teleserie del aire. Pero también deciden terminar de grabarla. O sea, no solamente la sacan del aire, sino que la terminamos de grabar. Y en alguna parte debe estar metida en mega porque nunca más se supo de Santiago City. Nunca más. Nunca más. Nunca más me vi con gente. Nunca más nada. Como que eso fue muy raro. Fue muy, muy raro estar como... Y los ánimos eran por el suelo. Era estar grabando una cosa que no estaba al aire, que no sabía si iba a salir o no iba a salir. Estaba todo desmoralizado, todo el mundo. Y ya, pues. Y ahí se me terminó el contrato de ese año. Y entonces fue como un debut de haber debutado en el área dramática con la primera teleserie de Mega o Megavision en ese tiempo. que tampoco le fue mal. O sea, la segunda en rating y también era una historia divertida. Tenía un personaje que no me acuerdo bien. Creo que era un violinista, un músico. Que estudiábamos en una escuela de música. No me acuerdo bien de la historia. Pero... Pero también pasé de eso a después de vivir esta otra experiencia. Andrés, ¿y tú sientes que Santiago City era tan mala? Cuando tú la leías, ¿la encontrabas muy mala como para haber marcado ese puntaje y haberla sacado del aire? Mira, cuando leí el primer capítulo y leo esa primera escena que te cuento, que era una mujer que se estaba muriendo con un hombre al lado, grande, que era el apellido Lorca, Jaime Lorca, que era muy grande, flaco y con un bozarrón y con, no me acuerdo, la actriz, y que se estaba muriendo y él estaba al lado y era una cosa muy funeral, traducción y jechuda. Claro, uno teatralmente lo podía ver como, qué interesante, pero para la televisión era como, oh, esta cuestión, y después era como que todo transcurría como en una comunidad, un edificio. No sé, a mí no me dio muy buena espina. Nunca como que estaba tirando chayas ni metardos con esa teleserie. No tuve algarabía con ella, para nada. En Mar Paraíso le dio vida a Ignacio, el pifia, en la teleserie de Canal 13 que tuvo exteriores en un resort de la cuarta región. Yo me fui, después de que terminamos Santiago Siqui, yo me fui de viaje, y cuando regreso tenía un mensaje de Christian Mason que me decía, por favor, cuando puedas, llámame. Y a mí se me pararon los pelos porque por otros compañeros actores sabía y ellos hablaban de que trabajar con Christian Mason era una locura, que era increíble, que era alucinante, básicamente. Y yo quería mucho trabajar con él, y me encuentro con este mensaje, y fue así, con que lo llamo y me dice, quiero que te vengas de vuelta al 13. Y en la reunión de elenco, todos se empezaron a presentar y qué personajes iban a ser, y fue el último que él presentó, y dice, bueno, y Andrés Gómez, que lo teníamos en comisión de servicio, en Megavisión, pero ahora está de vuelta. Entonces fue como, fue muy bonito su, nos teníamos mucho cariño con Christian Mason y me entregan primero, yo no iba a ser al pifia, yo iba a ser el skater, que era hijo de Sandra O'Ryan, que se llamaba Cristóbal, y ese era mi personaje. El pifia no existía, y de pronto, no sé por qué al chasca se le ocurre escribir este personaje, el pifia, entonces, en ese momento, la luz Croxato, que era la directora de actores, me dice, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a cambiar de personaje, porque yo, pero ¿por qué? ¿por qué? Y algo en el ego metido ahí, como, ¿por qué me van a sacar este personaje? Si, ¿cachai? Entro en el capítulo 1, y tú me estás diciendo ahora que voy a entrar en el capítulo 20, en un personaje que, que querés que no hable casi nada, y que tú lo hagas todo con los ojos, y como, no entendiendo nada, ¿cachai? Como, en verdad, me están haciendo una respuesta súper interesante, y yo, con el ego de por medio, como de que no voy a salir del primer capítulo, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que logran, como, bajarme de la nube, y como, entiende esto, ¿cachai? Y me plantean el personaje, y ahí me, me, me voló la cabeza, me voló la cabeza como, lo que planteaban, como era el personaje, que era un malandra, hijo de unos diplomáticos, y, que le encantaba delinquir, y le encantaban, eh, las chicas, y, se volvía con Edith, se volvía loco con, con una de ellas, que era, la, la polola de Cristóbal, el personaje que yo, en principio, iba a ser, entonces, fue, súper, mira, ahí, pasó una cosa, que era muy loca, porque, era como ganarse, era, era como, era como ganarse, esto que todo iba a contar, porque, por ejemplo, Cristian, yo, le dije un día, y compré un disco, que era la banda sonora, de la película, Trainspotting, y había una canción, que se llamaba, Born Sleeping, o Sleeping, me acuerdo, Born Sleeping, creo que se llamaba, y, y le digo, escucha esto, me dice, ¿quién es esto? Underworld, le digo, y, me dice, me encanta, eh, ya, vamos a comprar los derechos, y la postura, no sé qué, y, logré que pudieran poner, esa canción, y fuese, esa la canción del personaje, y varias sombras, de la banda sonora, de Trainspotting, se la pusieran a este personaje, y era así como, bien, no sé qué, eso fue una cosa, y luego, después, la primera escena, que grabó con Cristiano, que era esto, a donde fue, que uno se lo tenía que ganar, y que, y que uno lo escuchaba, y era lo que, con las ganas que uno tenía, también, de trabajar con él, que era, que rompía, conmigo rompió la, con este personaje, con el pifia, rompió la cuarta pared, y además, me recuerdo perfecto, que la primera escena, entra el set, hicimos la coreografía, la repetimos, ya, estamos listos, sí, no sé qué, yo abro la puerta, y empiezan los parlantes, sonar, pan, 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 la música, que eso jamás pasa, que te pongan la música, en el set, yo era así como, se me pararon, los peces, me paró, todo lo que se, era una locura, era una locura, estar escuchándola, estar moviéndote, era una coreografía, yo no hablaba, era una locura, miraba, y me escondía, porque venía alguien, y me robaba esto, y como, me escondía atrás de una, de una ventana, y aparecía, y desaparecía, y de repente, Cristian me dice, alto parlante, me dice, mira hacia arriba, mira hacia arriba, y tenía una cámara puesta, arriba, y me hace mirar, y me dice, quédate, y me hace quedar, mirándome, la cámara, hacia la cámara, y empezó con estos juegos, de romper la puerta, pared con el personaje, ¿cachai? Entonces yo, realmente había una escena, en que yo miraba, directamente a la cámara, ¿cachai? Aparecía, desaparecía, era medio fantasmagórico, era muy misterioso, usaba una ropa, era todo como, se vestía con ropa, muy vintage, muy ropa usada, que también, teatralmente, era muy entretenido, poder usar la ropa usada, para un personaje, porque también es como, como que también, tiene un lenguaje, el tener que usar una ropa usada, porque habla, algo del personaje, pero este, era un personaje, que era hijo de idiomáticos, y podría haber andado, súper arreglado, no sé qué, en su forma, él lo andaba, pero, pero le gustaba mucho, la ropa usada, de hecho, yo me pinté, muchas de las coleras que usé, a mí siempre me han gustado, las coleras blancas, tengo muchas poleras blancas, y, elegía frases, y las buscaba en japonés, y las, con un plumón negro, les, las escribía, y escribía a mis coleras, las intervenía, y las ponía para el personaje, de hecho, hay, hay una parte, donde el personaje usa un gorro, que es multicolor, como el arco iris, y ese gorro, yo un día, iba, en un auto, iba con un amigo, mi amigo iba al lado mío, y, paramos en un semáforo, y al lado, iba un camión, y arriba del camión, iban puros, como, desechos, como de, cemento, y arriba de esta carga, iban unos trabajadores, y uno de los trabajadores, llevaba este gorro puesto, y yo le digo a mi amigo, estábamos en la luz roja, y le digo a mi amigo, pregúntale si te vende el gorro, si te lo vende por cinco lucas, me dice, tú estás loco, me dice, no, por favor, pregunta, se lo necesito al personaje, por favor, pregunta, baja el vídeo, tenía, era cosa de segundo, cambiaba la luz, y lo perdía, oye, me vendí el gorro por cinco lucas, mi amigo le grita, y le dice, dale, le pasó la cinco lucas, me pasó el gorro, y ese gorro hasta el día de hoy, lo tengo guardado, y lo puse para el personaje, entonces, como que, toda esa construcción, me, Cristian me incentivaba mucho, a como, a hacer ciertas locuras, como, me hacía caminar, como nos habíamos ido a las tacas, me hacía caminar, por las cornizas de, de los edificios de las tacas, y me hacía llegar hasta la punta de la corniza, yo haciendo equilibrio, sin polera de bajo, con una chaqueta, una polera, amarrar la cabeza, ¿cachai? y me ponía, me decía, pon la pierna en la punta, mira para el frente, mira para el lado izquierdo, mira para el frente, mira para arriba, mira para el frente, toma, sácate la chaqueta, lentamente, tómala, con tu brazo derecho, suelta, la déjala caer, baja los brazos, y mira hacia el lado derecho, y cuando terminaba eso, miraba hacia el lado derecho, y tenía una cámara, que me estaba apuntando, y me decía, quédate ahí, quédate ahí, mira la cámara, mira la cámara, y mientras tanto sonaba la canción, entonces, cuando me plantean este personaje, ahí logré entender, por qué querían, sacarle los textos, entonces, los textos eran muy como, lo justo y necesario, ¿cachai? Porque lo que se pretendía, era trabajar, el personaje muy como gestual, como la mirada, como motor, de movimiento, ¿cachai? Entonces, fue un desafío, súper grande, súper bonito, y emocionante, por sobre todo, emocionante, cuando te cuento, que estaba en la cornisa, también Cristian, me tiraba la música, yo, escuchaba la música, y sentía el viento, y el mar, no sé, era una fantasía, era una, de verdad, fue una, fue una locura ese personaje, la muerte de él también, pensé ahí, o sea, no la muerte, un accidente, o creo que la muerte, no lo recuerdo bien, pero también era como, era en el aeródromo, y, y ha explotado una bomba, y yo como que, ¡pah! y hacía como, como que hacía un guiño a la película, pelotón, y me arrodillaba, ¡pah! y todo era en cámara lenta, y caía al suelo, mientras fui fuego atrás, no sé qué, y lo mismo pasaba por la escena en la cornisa, había mucha cámara lenta, la chaqueta caía, y todo ahí como caía, la mirada era como, también cámara lenta, después, no sé, me hacía locuras, como, tuve que manejar una moto, que era súper pesada, yo sé manejar motos, pero, sé manejar motos en duro, que es muy fácil, pero, una onda, no sé cuánto, grandota, que, ni, que apenas me la podía, eh, era, era bastante, complicado, así que ahí tenía, los, al área de producción, ayudándome, a sostener la moto, a subirme, y andar, y luego cuando ya paraba, Torrey entró a firmar la moto, para que no se me cayera, encima, porque de repente era, como tenía que ir en la moto, manejando la moto, sacar un fierro, y pasaba Cristóbal, el que yo me quería deshacer de él, porque andaba atrás de mi mina, entonces llegaba, y le pegaba un fierro en la cabeza, y tenía que luego guardar el fierro, y seguir con la moto, o sea, eran, tenía un grado de, de malajarismo, bastante interesante, y bastante importante, y de mucha concentración, porque podía correr, tener un accidente fácilmente, igual me pusieron un, un, un entrenador, que me, me, me enseñó, y salía más a ver el canal, tenía, ciertos días tenía que ir a, a practicar, cómo manejar la moto, y cómo hacer, eh, peripecias dentro, eh, o sea, en la moto, eh, como así también, no sé, pues, me hacía como ir a los, de repente, Cristóbal, después del fierrazo, y lo mandaba al hospital, y caía en la cama, y yo, de repente, el pifio aparecía, de la nada, y agarraba un, el control remoto de la cama, y lo empezaba a mover, y entonces empezaba a levantar en la cama, como que desprestaba, y decía, ¿qué haces acá? Y yo decía, cállate, no sé quién, como, le quitaba el, tu oxígeno, eh, mira, era muy, era muy malo, era muy, muy mal, muy desquiciado, pero, absolutamente, era antisocial, le cargaba a la gente, y, y bueno, por eso me fui dando cuenta, de por qué, eh, había que, hacerle ese tratamiento al personaje, porque, así estaba en el delirio del chasca, y, así se, se logró. A ver, en ese tiempo era muy interesante lo que pasó en esa peliserie, porque, nos pidieron a todos los personajes que escribiéramos un monólogo, sobre nuestro personaje, en base al, a la información que teníamos previa del personaje, entonces, eh, se reunía todo el elenco en un estudio, con un croma, el croma es un fondo, que en este caso era un fondo blanco, que tiene que parte desde el piso, y hace como una polva, y llega hasta el techo, eh, y ahí teníamos que nosotros mostrar nuestro personaje, cómo estaba, cómo se vestía, cómo hablaba, y, para mostrárselo a todos tus compañeros, al área de producción, maquillaje, vestuario, como a todas las áreas, para que todos supieran de qué, de qué estábamos hablando, cómo estaban construidos los, los personajes, entonces, en ese aspecto, la luz, creo que Sato, eh, como no estaba actuando en la, sí, sí, ella sí actuaba en la teleserie, pero además cumplía este rol, como de, de acompañarnos, en este viaje, de la construcción, de los personajes, ¿cachai? como, de ordenar un poco el quilombo, de, de hacer un poco, de dirigirte, de conducirte, y tu personaje va por aquí, por allá, y hacía como, como ese viaje, eh, que, que de alguna manera, apoyaba al director, para que, para que la cosa funcionara, para que la cosa funcionara, como debía funcionar, hay veces que no hay directores, de actores, y solamente uno llega con la propuesta, y uno lo plantea, en, en, in situ, ahí cuando te citan a, 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 cuando te citan a, a, a grabar, y ahí como está tu personaje, y, y puede que ahí te vayan diciendo, ¿sabes qué? subele, bájale, no me gusta, me gusta, ahí como que los, los riesgos, y, pero también la intuición, en la que te funciona, eh, es tan particular, también, todos, todos los actores, como que tenemos nuestras, técnicas de abordaje, entonces, eh, en este caso, teníamos una directora, y en la cual nos apoyábamos, mucho, eh, cuando teníamos, eh, alguna duda, como sé, que no entiendo esta escena, ¿por qué está pasando esto? a pesar de que, había una continuidad, yo tenía un cuaderno, donde anotaba todo, cómo salía, cómo entraba, qué sensación tenía, en el momento de salir, qué había pasado en la escena, cómo estaba vestido, a pesar de que, la continuista llevaba todo eso, que la continuista, es la que está pendiente, de todo lo que está pasando en la escena, y, cómo está vestido, o sea, no se le va a detalle, pero, además, yo llevaba un cuadernito, para poder, eh, entrar con la, porque, claro, grababa, uno graba una escena, la escena 15, y después grabar la escena 2, va, va como en un desorden, entonces, hay que tener como, como una, una claridad, para que haya una continuidad, y se vea, lógico, y no tan como, que entras, deshonriendo, y el otro está desprimido, ¿cachai? no sé, por decir algo, ¿me explico? entonces, esa figura fue, bastante interesante, en esa telenovela, al menos para mí, me funcionó mucho, yo, hicimos un trabajo con la luz, bastante importante, y la luz estuvo, muy cercana, a mí, por sobre todo, que, discutíamos, preguntábamos, cuáles iban a ser las frases, que iban a quedar, del bifia, porque, venían, no sé, si eran, siete líneas, la dejábamos en, una línea, o en dos líneas, o en una frase, o, o lisa y llanamente, la sacaban, sacábamos todo, y lo decíamos, me decía, hazlo con la mirada, ¿cachai? Dilo con la mirada, entonces, fuimos trabajando juntos, como en este, en esta nueva, construcción de, del personaje, que no le pasaba a los otros, porque los otros, aprendían sus textos, y, a cabalidad, como venían en el guión, pero acá era, era como estaba permitido, como a este personaje, le dieron permiso, muchas cosas, incluso, para poder, intervenir el, el guión. Fue el inolvidable, Simón Gui de Cerro Alegre, el hermano de Mauricio Méndez, personaje interpretado, por Jorge Zabaleta, en la producción, grabada en Valparaíso, Andrés le dio vida, a un tímido escolar, fanático del fútbol, ¿cómo se habrá preparado, para este rol? Es muy loco, porque, justo hoy día, lo hablábamos, con mi amiga, Catallera, estábamos viendo, la teleserie, que, que nunca la, la, la podemos ver, y, como que, realmente, uno, a esa hora, adrenalina, aparte a las dos y media, y cerro alegre a las tres y media, entonces, como, que uno, normalmente, está en la casa, o qué sé yo, entonces, he podido verla, ambas, y, y, y ver cerro alegre, por sobre todo, que, yo no me acuerdo, de muchas escenas, de pronto, como que me sorprendió, como, ay, este cine, esa manera, y, y, por sobre todo, que fue, el personaje que, sin lugar a dudas, cambió, sacó al actor, y puso al personaje, en la memoria colectiva, porque hasta el día de hoy, a mí me dicen, Simón, yo no soy Andrés Gómez, para nadie, nadie, me conoce, no mucha gente, me conoce por mi nombre, pero sí, tú le dices, el Simónqui, y es como Simónqui, como Simónqui, que es como, a mí me dicen Simónqui, y yo me doy vuelta, o sea, voy a fiestas, y es como yo, ay, el Simónqui, no te creo, entonces, es bonito, porque, al final, uno logra como esa, como llegar a ser un poco memorable, entre comillas, y marcar con un personaje, y tú desaparecer, desaparecer, tú como intérprete, como actor, y tu personaje te agarra, y te cambia la vida, de alguna manera, entonces, yo le tengo mucho cariño a ese personaje, sobre todo que venía, desde el Pifia, pasar a este personaje, que era todo un tierno, un amor, cariñoso con su padre, con sus hermanos, súper noble, pasar a estar como, a otro mundo, de construcción de personajes, a la vez, también estaba haciendo, junto con el Pifia, me tocó, porque fue como, entre medio todo, me tocó interpretar a Mowgli, en el primer musical, después de la Vérgola de las Flores, por supuesto, más conocido, que fue el libro La Selva, en el cual yo interpretaba a Mowgli, y pasaba de ser el Pifia, a ser Mowgli, que era un chico, muy joven, el malo de la tele, y luego, el sábado y domingo, estaba colgado, en los trapecios, y en las Lilianas, siendo Mowgli, y con Balú, y con todos los personajes, entonces, y luego el Simón, que entonces era como, era muy, muy, muy divertido, el pasar de un personaje, al otro, con tanta diferencia, y, y a Raleigh, le tengo un cariño, infinito, también me tocó, trabajar con Christian Mason, también como, también me sentí súper apoyado, por él, en como, en como, me, 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 me llevó a que, a dar las directrices, de cómo manejar, para dónde quería que fuera el personaje, y, entonces, también la locación, Valparaíso, también me marcó muchísimo, alojábamos, primero, nos íbamos, obviamente, por dos semanas al principio, y alojábamos un hotel en Valparaíso, hasta que, luego empezaron, la gente se empezó a enterar, estábamos ahí, y, ya era caótico, no podíamos salir, y todo, así que nos agarraron, nos llevaron a un hotel, en Concon, entonces, viajábamos todos los días, de Concon, a Valparaíso de Abadá, al otro extremo, y pasábamos todo el día en el cerro, claro, pasábamos todo el día en el cerro Alegre, y, ya la gente se empezó a acostumbrar a nosotros, entonces, éramos parte, ya de, como, del cotidiano, de, de la gente del cerro, del cerro Alegre, entonces, había una señora, que siempre me decía, tan flaquito que usted, mijito, tan flaquito, venga para acá, y me hacía sándwich, me esperaba con que, que yo me iba a tomar tecito con ella, a su casa, yo la iba a ver, le decía, hola tía, ¿cómo está? y hablábamos, conversábamos, y hasta el día de hoy, cada vez que puedo, ir a, a Valparaíso, paso a, a saludarla, y, y, y es súper bonito, ay, ¿cómo está, mijito? es súper cariñosa, y, pero era muy divertido, como eso, yo saliera con el sándwich, de jamón con queso, porque, me encontré que era demasiado flaco, que yo no podía estar tan flaco, que no podía ser tan flaco, que me tenía que alimentar, y por lo tanto, salía con una marraqueta, con jamón, con queso, y me la entregaba, así que, de ahí, empecé a tener una relación, con Valparaíso, bastante, importante, bastante, profunda, a niveles de que, de que, yo tengo que ir, por lo menos, una vez al año, al menos, a Valparaíso, o sea, y lo recuerdo, como si fuese la primera vez, voy conociendo más gente, tengo amigos allá, que son de, que viven allá, que gente de Valparaíso, gente muy cariñosa, ha sido una ciudad, que me ha acogido, increíblemente, haber sido un personaje, que, también, era muy bueno, para jugar fútbol, y que jugaba, por el, Santiago Wanders, y yo soy matado, para el fútbol, o sea, yo no le pego, a nada, para el fútbol, necesitas un impulso, para recobrar, ese estilo de vida saludable, perdido en la rutina, el trabajo, y todas tus obligaciones, o quieres potenciar, aún más, tu salud y bienestar, en Pronoia Chile, tenemos lo que buscas, sí, te invitamos a conocer, Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento, de remodelación corporal, en base a electroestimulación, asesoría nutricional, completa, y personalizada, encuéntranos, en Pronoia Chile, tengo dos hermanos, que son, secos para el fútbol, pero secos, juegan increíble, el fútbol, pero yo nunca, le he pegado la pelota, y si viene la pelota, le pego, y salgo a cualquier lado, no tengo ni idea, veo los partidos, que hay que ver, y con suerte, entiendo las posiciones, y lo que hace, cada posición, no me quita el sueño, ese deporte, y me toca, interpretar a un futbolista, y encima de todo, que fuera el mejor, ¿cachai? y era como, chuta, ¿cómo lo hago? vuelta, y me ponen un entrenador, y me empiezan a enseñar piruetas, como, con la cabeza, con la rodilla, hasta que logré, sacar, sacar, buenos, malabares, con la pelota, y poder meter los goles, y hacer todo el movimiento, y, y etcétera, pero había, 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 habían veces que, que, por ejemplo, estábamos, un poco atrasados, y yo me demoraba, como no jugaba bien, me demoraba, en grabar, en las escenas, entonces, un día le digo al productor, ¿por qué no conseguimos a alguien, que tenga las patas, tan flacas, como las mías, y, para que lo hagamos más rápido, y no detener tanto, la producción, porque estamos repitiendo demasiado, y por errores, míos, porque yo no sé jugar, y, y tengamos un doble, y me dice, ahí quiero, cuento toda la razón, vamos a, y buscamos, y buscó, un doble, dentro de los compañeros, que eran del equipo de fútbol, y me grababan en mí, para arriba, haciendo todos los gestos, que hay que hacer para arriba, y, pero de la cintura para abajo, era, un doble, tenía, un doble cuerpo, y, pasaba, súper piola, yo, cuando las veía en la escena, ya me gustaba, que, pasaba súper, quedó súper bien, y, y era efectivo, y era más rápido, porque teníamos que sacar, un montón de escenas, y ya había que hacerlo rápido. Andrés, ¿y qué es lo mejor de Simón? ¿Con qué te quedas de, de este personaje de Cerro Alegre? Lo encuentro que tiene, que ha sido el personaje como, más cercano a Andrés Gómez, como, a mí, en el fondo, como, como que tiene un poco más, como que me identifico un poco como, con él, creo, estar más cercano a él, que al Pifia, por ejemplo, o sea, claramente, entonces, ¿será que hago un espejo con eso? y, y, pero aparte también como, sus escenas que tenía, como este cariño por su papá, este cariño inmenso por su papá, que lo abrazaba, le daba besos, a sus hermanos igual, era tan noble, tan, tan leal, tan tranquilo, tan cariñoso, tan familiar, a pesar de que no tenía a la mamá, y que la extrañaba, y que, y que una de las premisas del personaje, era que no había sido guiado con leche materna, entonces, también ahí había un grado de vulnerabilidad, de debilidad, que había que también encontrar cómo mostrarle, cómo estaba esa fragilidad, porque los otros dos eran mucho más grandes, ¿cachai?, más potentes físicamente, pero este era más chico, era más flaco, ¿cachai?, y andaba pelgado todo el día del papá, ¿cachai?, entonces, fue súper bonito como, como descubrir esa fragilidad, del personaje sin que cayera en, en algo como, en una timidez, no era tímido, tampoco era tan extrovertido, pero sí decía las cosas, a su manera, era un poco graciosillo también, era medio picarón, y, pero por sobre todo, esa, me llamó mucho la atención, eso de que no hubiese sido criado con leche materna, era, fue una frase muy importante, para la construcción del personaje, como que yo me agarré mucho de esa, de esa frase, para, para la construcción, para, para, y para defender el personaje también. Y Andrés, y en esta repetición de Cerro Alegre, ¿qué te parece la teleserie, como producto? Tenía un poco de, de, de aprehensión, con que pudiese ser un poco lenta, pero, ¿sabéis qué me gusta? Me gusta, como, como, como hicieron la, la corrección de colores, eh, lamentablemente, las bandas sonoras, no son las mismas, eso ha sido, una pena, que, ni en Adrenalina, ni en Cerro Alegre, han sido las bandas sonoras, pero, en Adrenalina, me cargó la banda sonora, el que lo pusieron, no me gustó nada, pero nada, 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 no creo que mataron, mataron muchas escenas, porque, claramente, la, la, la teleserie, tenía una banda sonora, que era súper importante, y la gente lo hizo saber, en las redes sociales, en su momento, y estaban indignados, porque no estaba la música, original, en cambio, en Cerro Alegre, como que, si lograron, como, de alguna manera, como no está, la música original, las canciones originales, lograron poner, otro tipo de canción, y melodía, que, que iban a acorde, a las, a las escenas, y me parece que, funciona bien, que corre bien, que se ve bonita, que se ve, como que, hoy día la miraba, y como que, no se ve, se ve como teleserie, como, como, actual, y no se ve, era nulosa, ni nada, porque claro, obviamente, hubo una corrección, de, de colores, tiene todo un nombre, que no me acuerdo, en este minuto, como se llama, pero, no me, no me parece que, que sea lenta, me parece que, funcionan bien los personajes, me encanta, que existan los primeros planos, ¿cachai? que, como que, como que ahora, como que no hay mucho, primer plano, o yo, o yo no, no veo mucho, tele, probablemente, y si lo, si los hay, o no sé, pero no sé, como que, el primer plano, de ese momento, es como, que te llevaba, profundamente, al, al personaje, o yo también lo estoy diciendo, desde el lugar que lo viví, también, puede ser, ¿cachai? En la teleserie, piel canela, de Canal 13, Andrés fue, Ivo Cárdenas, hijo del rol, de Claudio Reyes. Se adquiere a bastante, bueno el ánimo que había, una vez, una vez más de mano, de Christian Mason, que, trabajó con el Toti García, que era un, un director de arte, que, que propuso una, que las escenas estuvieran, todas como nebulosas, entonces, tú entraba ahí, el set, y estaba lleno de humo, y después, uno la miraba en la cámara, y era como, como, como teleserie, como antigua, ¿cachai? Como que tenía ese, ese espíritu, esa cosa, como, a mí me encantó, trabajar en esa teleserie, me encantó mi personaje, me encantaban los personajes, me encantaba, de qué trataba, la teleserie, nunca estuvimos, como, con caras largas, porque, porque habíamos perdido, no, sabíamos, estábamos tan contentos, porque estábamos, felices con lo que, con lo que estábamos haciendo, con los resultados, que estábamos teniendo, cada uno con sus personajes, que es, entonces, como que, a todos nos resultó, grato, yo no, no, no recuerdo haber escuchado, tanta queja, éramos pocos personajes, entonces, habría sido muy fácil, haberse acordado, de quién se quejaba, más o menos, y no, no escuchábamos, y estábamos mucho tiempo, todos juntos, entonces, fue, fue interesante, todo esto que pasaba, como en el, como en este subterráneo, y que había una persona, que espiaba, que era muy como, como que, el guionista, yo creo, que se quiso hacer, como un, un auto personaje, que es, como para, para mostrar, como todo este mundo, y como nos espiaban, todo este bollerismo, que había, y por el otro lado, esta exhibición, también, de cómo, cómo, esta mujer, espiaba por debajo, a todos estos, a todos estos seres, estos mundos, cómo se movían, qué hablaban, las, las informaciones que iba teniendo, ¿cachai? A mí nos tocó, ser un personaje, hacer un personaje, que, que caía en las drogas, y, y luego, conoce a un, a un personaje, que era bien malvado, que lo hacía, alto parodi, y que lo, y que lo metía, a Ivo, en, en el mundo, en el submundo, de las armas, de la droga, y, Ivo, de a poco, se fue alejando de su papá, que era Claudio Reyes, también empezó Mason, Christian Mason, a jugar con, con cosas, como que, de repente me decía, mírate al espejo, y ahora, y tenía que volver a maquillaje, y me pegaban cosas en la cara, un poco, un poco, y me tomaba, hacía una toma, después iba otro poco, otra toma, después otro poco, hasta que me llenaba la cara, como de cototos, y yo me veía, y empezaba como a alucinar, alucinaba, me iba a vivir en un cementerio de autos, aprendía a disparar, después mi papá me metía, como para rehabilitarme, me metía a, a, a lucha libre, como a los titanes del rey, ¿cachai?, que fue también, súper interesante, porque también tuve que ir a clases, y aprendí a hacer lucha libre, que lo pude conjugar un poco también, con, que venía ya sabiendo hacer trapecio, y que me era súper fácil, por lo flaco que soy, era muy fácil, como hacer figuras en el trapecio, que no sé hacer tantas, pero, por lo menos, unas cinco figuras, puedo hacer en el trapecio, y luego también poder también hacer unas cuatro o cinco figuras también con, con los, con esta lucha libre, cómo caer, cómo recibir las caídas, cómo, y todo esto era para sacar a, a, a su hijo, de, de este submundo en el que estaba metido. En Destinos Cruzados fue Salomón, uno de los mozos del Barbarella Nightclub. De hecho, el nombre de Salomón me lo puso Mauricio Pézio, porque no había bautizado todavía al personaje, y Mauricio dijo, te vas a llamar Salomón, y le dijo, a no sé qué, a no sé qué, le vamos a poner Salomón, y ahí, partió Salomón, y, y, y fue una experiencia bonita, porque además era mi primer acercamiento, mi primer coqueteo con TVN, que, que, yo lo había tenido, en ese tiempo trabajaba con una manager, y cuando, termina, Mar Paraíso, viene Cerro Alegre, y en ese, en ese entremedio se estaba, se estaba gestando el libro en la selva, era fin de año, y, esta manager me dice que me estaban, llamando, para interpretar un personaje, en una teleserie, del canal, Bézimo, entonces, yo, dije, chú, aquí hago, estoy, estaba atrapado, porque también a la vez, se me estaban acabando, se me estaba acabando el contrato, que tenía, en ese tiempo, por dos años, con Canal 13, entonces, era como, se estaba acabando el contrato, me estaban ofreciendo otro en otro, pero además tenía una obra de teatro, que estrenaba en dos semanas más, y yo en dos semanas más, me tenía que ir fuera de Santiago, a grabar, para la competencia, entonces, no, lamentablemente no me pude ir, y tuve que, quedarme en el 13. ¿Pero era con Sabatini, o con Mario Eugenia Rancoré? No, era con Sabatini. ¿Fue duro para ti decirle que no? ¿Te costó? ¿Te dolió? O sea, imagínate, si las ganas que tenía de trabajar con Sabatini, eran, yo creo que no hay actor que no quiera trabajar con él, yo nunca he trabajado con él, ¿cachai? Entonces, me quedé con la bala basada, ojalá que algún día, pudiera, pudiese hacer algo con él, porque de verdad, no, no se podía, yo no podía dejar un montaje, que era, un montaje de 20, actores en escena, no los podía dejar votados, era el protagonista, no me podía ir, y decirles, oye, chao, me voy, que haga la realencia. Fue duro, fue duro, porque, perdía una oportunidad, pero también se abría otra oportunidad, que fue, encontrarme con, Simónqui, entonces, también como que fue una por otra, y, al pasar del tiempo, como que digo, estuvo bien, estuvo bien, era lo que tenía que pasar, y, y, y paso por nomás. Según las fechas que tú me dices, lo más probable es que fue La Fiera, la teleserie grabada en Chiloé. Eso, sí, porque cuando mi manager me dice, me dice, te tienes que ir a Chiloé, ahora que estaba recordando eso, y para la próxima será, yo por eso te digo que no, como que, fue duro, fue triste, pero también, me enfrenté a un personaje súper aturable, ¿cachai? Súper querible, hasta el día de hoy, que la gente me diga, Simónqui, y no me digan Andrés, me da lo mismo, o sea, no, no me importa como que, no me reconozcan por mi nombre, ¿cachai? como que siento que, que, que Simónqui es, como que hiciste un buen trabajo, y la gente me recuerda por ese nombre, porque probablemente, les quedaste muy metido en la retina, en la memoria, de una época, en la cual uno marcaba mucho con los personajes, la gente se identificaba con los personajes, con la música, yo de hecho, por ejemplo, ahí tengo una anécdota con, siempre a mí me pusieron adrenalina, en Cerro Alegre, en unas posteriores, no me acuerdo cuáles eran las otras, pero, siempre me ponían canciones de Paolo Meneguzzi, y Paolo Meneguzzi, cuando venía a los programas estelares, me tocó poner, en un programa con él, y me invité a salir, porque ya, y le contaba, como le dije, me ponen todas tus canciones, y, y, era divertido, porque era como, siempre tenía detrás, eh, sabes, esto nunca me pasó, cuando a veces me dicen, ya no estáis trabajando en televisión, y me dicen, y no te lo dicen, como de una manera, muy como desde, ah, ya no trabajáis en televisión, sino que como, como que, ah, ya no te pescan, casi, como, y es como, puede ser, puede que no sea, no tengo idea, ¿caché? como que no, no me detengo mucho en eso, solo me detengo a dar gracias, a que pude experimentar esta, esta, estas experiencias, porque, haber pasado por televisión, en los mejores años de la, de la televisión, yo me doy por pagado, o sea, de verdad, yo podría no estar contando esto, ¿cuántos compañeros, míos, tantos otros, quisieran, haber pasado por ahí, quisieran, tal vez, estar ahora, teniendo una entrevista contigo, estar hablando, recordando, yo me, yo me siento súper pagado, súper bendecido, súper agradecido, tengo nada más que decir, que gracias, o sea, ya, ya lo viví, ya lo experimenté, no, nadie me lo va a contar, y, y nadie va a borrar esto, y, y, y está en mí, y está en un recuerdo precioso. Su última participación en teleseries, fue en la diurna Verdades Ocultas, en donde le dio vida al doctor Andrés Jiménez, ¿cómo habrá sido para Andrés este retorno al género? Si bien es cierto, siempre tenía la esperanza de, de volver a trabajar en, en, en teleseries, porque igual me gusta, porque también es una, es una plataforma donde uno se puede desarrollar, tanto en el cine, como en una serie, como en el teatro, o sea, no es menospreciable nada, o sea, es trabajo, igual uno se desenvuelve, se desarrolla, entonces, como que tenía, tenía igual esas ganas, como uno no la, uno las puede negar, no sé, el que la niegue, no sé, bueno, cada uno, cada uno con su, cada cual, pero, me pilló por sorpresa, a pesar de que, había estado hablando, mucho tiempo, con el director de la tele, de la, de la teleserie, con el, Pipe Arratia, y, que es un, director, muy cariñoso, muy, acogedor, con el que tú, te puedes mensajear, y te contesta, y que voy a hacer, vamos a hacer lo posible, y siempre estuvo, como animándome, siempre como, como te voy a tener presente, te voy a tener presente, y, y uno puede decir, que es como un lugar común, eso, como te voy a tener presente, porque es como, lo que tienen que hacer, porque cuántos actores, los llaman, cuántos actores escriben, es un montón de gente, entonces, pero, pero parte de la pega, de uno también, es hacer eso, hacer como, estar presente, estar llamando, estar comunicándote, entonces, yo empecé a crear una relación, un lazo con él, como de, bien como cariñoso, como, feliz cumpleaños, como, no sé qué, y de repente, me llama una productora, y me dice, te estoy llamando, porque el director, quiere que hagas un personaje, y me ha llamado, como, dos veces, que si ya me he comunicado contigo o no, y, y quiere que tú lo hagas, por favor, dime que sí, la productora le dije, obvio, le dije que lo voy a hacer, y por supuesto, como no, me explicó que era una participación especial, le dije, me da lo mismo, feliz, y luego de eso, me llama el piparrate, y me dice, que bueno, que dijiste que sí, y me dice, yo sé que esto no es lo que más me gustaría para ti, probablemente tampoco es lo que más te gustaría a ti, para desarrollarte, pero, pero démosle, yo le dije, no te preocupes, le dije, yo, feliz, feliz con lo que me estáis proponiendo, vamos, démosle, ¿cachai? y traté de sacarle el mayor partido posible a la participación especial, me escribía gente, me alegraba en que no matara, porque veía que el doctor iba a matar a la protagonista, como que volví como a revivir un poco el fenómeno, porque además era como, es mi último trabajo, y estaba a la vez en la pantalla con mi primer trabajo, ¿cachai? Estaban en paralelo a adrenalina, y verdad, oculta, y estaban saliendo los dos, y que los dos habían sido fenómenos en su época, en cada cual, ¿cachai? entonces también como que me revolvió un poco, ¿cachai? y estaba bastante nervioso, de hecho la primera escena fluyó súper bien, pero después ya la segunda o tercera escena me empecé a poner muy ansioso, me iba negro, empezaba a transpirar, empecé a sentir muy inseguro, pero también empecé a entender que todo eso se me revolvió, me volvía en la cabeza porque me estaba reencontrando con antiguos amores televisivos, ¿cachai? como con Cristian Campos, con la señora Slackington, con Cristian Arriagada, con la Cata Guerra, imagínate, entonces era como, eran tantas emociones juntas que, que claro, tuve que en un minuto como decir, ya sabés que es una TLC, listo, voy a hacer lo mejor posible y toda la opción, pero también, como que en algún momento logré entender por qué me estaba pasando, ¿cachai? estaba demasiado emocionado también, porque me revolvió, como que me revoltó una ola, y me llevó a una orilla, y estaban todos estos seres puestos ahí, y yo volví a estar con ellos, y a almorzar con ellos, y a compartir con ellos, y como que si no hubiese pasado el tiempo, y apretaba ahí el botón del cariño, y ya estaba a todos lados. ¿Cuál es tu opinión del formato? ¿Sientes que las teleseries han cambiado para bien, para mal? ¿Sientes que las teleseries siguen siendo compañía para las personas? Cuéntanos un poco con qué te quedas con este recorrido, y con tu visión de las teleseries de hoy en día. Partamos con que no veo muchas teleseries, porque no tengo tiempo para verlas, o porque estoy viendo otras cosas que me interesan ver, que también estuve viviendo casi tres años y ocho meses en México, entonces pude súper desconectado de los cambios que sucedieron. La serie hoy por hoy se escucha más que se ve, es como una compañía, como que me imagino como planchando y escuchando de fondo los diálogos, claramente como que si me detengo a ver alguna, que sí lo hago para saber más o menos en qué tono se está trabajando, como quién está, cómo se está dirigiendo. Claramente hay cosas que están súper evidentes y que se notan en la producción de ciertas cosas, que se ven un poquito menos realistas que lo que se hacía antes, que tendrá que ver con los presupuestos también, pero también está bien que exista, porque también es un espacio para los actores para desarrollarse, sobre todo en un tiempo que estamos viviendo una crisis súper grande en el gremio, entonces ocupar un lugar en una producción dramática hoy por hoy y también es un privilegio y los elementos son cada vez más chicos y estamos como buenos creadores y creativos, tenemos que empezar a darle vuelta al mate y a ver qué hacemos para, más que reinventarnos, y yo diría cómo ampliamos nuestra creatividad, nuestras fantasías, hacia dónde las vamos a llevar ahora, dónde las podemos poner, en qué formato lo podemos poner ahora. Yo, por ejemplo, estoy con una pyme que es de asesoría comunicacional, que está en pleno desarrollo, ejecución y todo, y ahí he podido como canalizar mis ganas de actuar, mis ganas de enseñar, mis ganas de traspasar las experiencias que yo he podido aprender y transmitírselas a otros, que tal vez les puede servir para sus trabajos, para sus relaciones con su familia, con su pareja, en la vida en general, al final te quedas con un regalo muy preciado, porque son herramientas que el teatro entrega, que son bastante particulares, entretenidas, divertidas, dolorosas, pasáis por todo, transitaréis por tantas emociones, que poder compartirlo eso y entregárselo de una manera más didáctica a las personas también es interesante. Entonces me parece que tiene que seguir existiendo el género como esté. Yo no soy quien para venir a criticar, a decir, yo tengo mi opinión y mi opinión me la voy a guardar, pero sí, ojalá se sigan haciendo más producciones para que haya trabajo para todos y podamos todos salir de esta crisis y podamos tener trabajo. Y si no es ahí, bueno, donde podamos somos seres creativos y donde podamos, vamos a poder poner nuestros talentos y nuestras virtudes y todo lo que sabemos hacer en la fantasía cuando llegamos a los hogares de tanta gente que nos ve, nos escucha y nos quiere. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!